hola los saluda simoncha de retropesca y les doy la bienvenida al programa donde les mostraré la mercancía que será puesta a la venta a la hora y fecha que salen ahora en pantalla es importante recordar que nada se venderá antes y también existen marcas en el vídeo de tiempo donde pueden saltarse a la mercancía que sea de su interés ya sean agendas videojuegos losa incluso música películas pueden llegar y saltarse así que vamos a la mercancía el lego indiana jones 2 para playstation 3 edición etiqueta roja lo que significa que vendió muchas copias es un juego de lego de los clásicos de ir saltando rompiendo cosas haciendo pequeña aventura o divertido sencillo ideal para niños que está en excelente estado con su manual y el disco también un pack de cuatro chayas para gameboy advance no son juegos muy interesantes son juegos de ritmo o medios novela gráfica o para chicas en general pero bueno se van a ir extremadamente barato y les puede servir ya sea como repuesto o para otras cosas tan impecable esto obviamente el docs fashion de gameboy advance este juego un poco difícil de describir porque a primera vista parece un juego muy 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 chaya pero en realidad es un juego bastante interesante que tiene como una estética anime y tienes que manejar comprarte un perro y básicamente un juego como mascota virtual pero también tiene elementos de juego de mesa y de ir paseando enseñándole truco un juego bastante divertido y se ve bastante bonito wsw mygen tenemos un juego de lucha libre del cual no les puedo decir mucho más que poner el vídeo que están viendo ahora mismo porque soy fan nivel 0 de la lucha libre pero en general los juegos de lucha libre de la 64 son bastante divertidos en este caso tenemos este cartucho que está en buen estado y uno con un par de manchas en el label pero aparte de eso está en buen estado y rally 2 es un juego bastante poco frecuente de la nintendo 74 son unos juegos que están entre el punto medio de simulación y arcade de carreras y un juego bastante divertido que está en muy buen estado estético y que ha ido subiendo bastante con el tiempo este es un juego legendario por muchas razones especialmente el de atari 2600 pero para los que no nos conocen un juego de aventura exploración bastante sencillito que fue reconocido como de los peores juegos de la historia porque se tuvo que hacer en un tiempo muy corto de seis semanas bueno el cartucho está en excelente estado tiene un poco de rayones en el label en sí y esta etiqueta está un poco suelta pero es llegar y pegar poliposition para la atari 2600 este es un port del juego de hasta de hecho por namco de carreras que es bastante divertido en este caso tenemos el cartucho en impecable estado ambos labels y el cartucho en general berserk para el atari 2600 es un shooter de con desplazamiento horizontal y vertical en el que manejas al personaje que tiene que ir destruyendo distintos robots en la nave con su pistola es un juego bastante divertido en el que debes ir desplazándote por distintas salas el cartucho en este caso está en perfecto estado es un juego bastante común pero que recomiendo tener en todas las colecciones por ser bastante bueno el rayman origins para la playstation 3 este es el regreso de los rayman a las dos dimensiones como un plataformas cooperativo que se puede jugar hasta de a cuatro jugadores un muy buen juego que está en excelente estado estético con su manual blanco y negro y con el disco en excelente estado totalmente recomendado assassin's creed brotherhood para la playstation 3 esta es considerada la tercera entrega de esta sala de asesinos de medianamente espionaje con mucha narrativa en este caso tenemos un juego en muy buen estado tiene un sticker que hay que quitarle pero aparte de eso viene con su folleto bueno folleto por no decir manual muy delgado y con el disco en excelente estado ninokuni es un rpg increíble que salió para la playstation 3 desarrollado por level 5 y por ghibli por eso el arte característico animado que se ve tan bonito es un juego bastante ligero como rpg pero muy muy interesante y bonito especialmente muy bonito el juego está completo tiene un detalle estético y es no sé si se alcanza a ver pero aparte de eso el juego viene con su manual completo y con el disco en excelente estado y con la contraportada que también es bonita el único detallito el de la caja que nombre antes el super mario odyssey para la nintendo switch el juego grande de mario que salió para la nintendo de esta generación y que es un juegazo de aventura plataforma 3d está completo en excelente estado quien no lo ha probado todavía debería probarlo muy buen juego alice in wonderland para la nintendo ds puede parecer que un juego chaya pero es un juego muy divertido de aventuras y puzzles 2d con una historia de ir cumpliendo objetivos el juego está en muy buen estado como se puede ver voy a abrirlo y van a ver que viene con su manual e incluso viene con un mini poster que voy a mostrarles ahora mismo que es así por este lado es muy bonito y el juego obviamente el cartucho en muy buen estado un juego muy divertido la primera entrega del kingdom hertz para la playstation 2 etiqueta roja bueno quien no conoce este famoso action rpg que partió en esta saga protagonizado por personajes de disney y por personajes de square enix creado por ellos obviamente en este caso tenemos el juego sin manual etiqueta roja e incluye hartas rayas pero está completamente funcional si hay cualquier problema será garantía por el juego y se le devuelve el dinero el rey león para la super nintendo un juego de plataformas muy difícil y muy exigente con hartos bugs pero precioso visualmente y muy divertido aunque un poco castigador en este caso tenemos el cartucho bueno tenemos el juego completo con su caja y con su manual como se puede ver está en muy buen estado tiene algunas partes levemente aplastadas como se puede ir viendo pero vamos a abrirlo al abrirlo vamos a ver que viene con su cajita de soporte con el cartucho en su bolsa en muy buen estado hecho en méxico así que en otra etiqueta sino que viene grabado en el cartucho y con el manual que viene en blanco y negro lamentablemente está un poquito doblado por como quedó guardado pero completamente completo completamente completo completa viene con el folleto y completamente completo muy completo figurita de raspberry tart con su mono parado en un banquito o en un columpio no estoy seguro diría que un columpio está en impecable estado detalles mínimos estéticos sigue con su olorcito ahí para que la vean esta es una figura de goma celeste de mickey mouse como pueden estar viéndola la voy a ir mostrando lentamente es original como dice acá atrás hecha en hong kong y es más o menos como un plástico duro como de goma ven que se puede doblar un poco no lo voy a forzar mucho porque no quiero quebrarla y está en muy buen estado tiene algunos ligeros detalles estéticos pero aparte de eso para el año está en muy buen estado este es un dumbo del año de la cocoa de cabeza de goma y de cuerpo de plástico inflado es original obviamente desconozco el año pero debe ser de los años 70 años 70 y lamentablemente una de las orejas tuve que pegarla porque venía rota pero aparte de eso está en muy buen estado estético además se va a ir con este dumbo también voy a pararlo acá este no se va a alcanzar a ver hoy se cae para adelante porque en medio pesado adelante este otro dumbo de goma en muy buen estado también del año de la cocoa que voy a dejarla acá y de regalo se va a ir con este topper los toppers son estas figuras que se ponen arriba de los lapicitos tienen acá el espacio para el lápiz que está de gastado en general pero bueno estaba de regalo también de goma un pack de tres figuras de playmobil antiguas en los años 80 o 90 no estoy seguro en este caso tenemos a esta niña o niño no estoy seguro si es niña o niño con brazos amarillos que está en buen estado en general al caballito que también está en buen estado mueve la cabeza como se puede ver algunas rayitas ligeras y se mantiene parado ahí y a este joven de rojo que está en buen estado pero tiene algunas manchas que no resalen que son más rayadas en el brazo que no sé si se alcanza a ver o en los bordes de la cara este pack también se va a ir juntito figura promocional de la película Space Jam de Marvin el Marciano como se podía ver para los que no conocen esta colección eran muchas figuras que se iban encajando así y así así con todas las otras está en buen estado general en temas de color pero tiene el detallito de que acá está un poco dañado pero aparte de eso es una figura muy bonita figurita de Jerry de Tommy Jerry de una promoción del año 1989 le falta la batería ya que supuestamente él se paraba acá acá estaba la batería e iba tocando tocando aún así es una figura que puede girar sobre sí mismo y es bastante bonita y pesada de hecho póster de Club Nintendo ya de la época de King Cube por un lado tenemos un póster de Príncipe de Persia las dos torres voy a ir descendiéndolo es bastante bonito este lado del póster y el otro póster de X-Men Legends voy a ir mostrándolo lentamente guía oficial de David My Cry 1 publicada por Prima en este caso tenemos dos copias que ambas están en muy buen estado se ve el diseño de los mapas completamente a color son aproximadamente 100 páginas de esta guía que es muy bonita y bueno hay dos copias para que luchen por ellas esta es una pistola de Nerf de la línea Fire Strike del año 2011 si no me equivoco que viene con tres balas que se puede ver acá y con el disco de tiro que uno puede llegar y colgarlo en la pared y ponerse a disparar voy a mostrar un ejemplo y voy a apuntar al 100 necesito cargar obviamente y voy a cargar al 100 obviamente no va a pegarse porque estoy disparando en ángulo pero claro se pegaría ahí conseguiría mi 100 esta es una paleta de Disneylandia original muy antigua que se usaba para golpear una bola así lamentablemente está funcionando pero el elástico es tan viejo que es de muy calidad muy mala calidad y se va cortando en esta parte entonces es más algo decorativo o si ustedes les cambian el elástico a la pelota debería poder usarse perfectamente así es la forma un pack de películas de Viewmaster de Raggedy Ann viene en muy buen estado está el sobre que sólo le falta la solapa superior como la mayoría con su cuento narrativo donde se ven las ilustraciones a color y el cuento de las distintas diapositivas y obviamente las tres películas tenemos la parte 1 la parte 2 y la parte 3 este increíble Viewmaster otro pack de Viewmaster antiguo en este caso tenemos el de los pitufos voladores lo malo es que viene sólo con dos películas de las tres la parte B y la parte C pero están en impecable estado y este mismo blister pueden usarlo para guardar más películas y colgarlo en la pared acá tenemos el pack de películas de Viewmaster de Safari en este caso le falta la pestaña de arriba que casi siempre le falta porque era como se abría en realidad y viene con su sobre protector y las tres películas parte A B y C en excelente estado libro para colorear y de actividades de Barbie del año 1998 tiene algunas páginas pintadas como se pueden ver y algunas actividades ya hechas pero la mayoría de la hoja están sin usar por ejemplo esta para llegar y pintarlas con los diseños antiguos de Barbie y con las actividades como se puede ir viendo un único detallito es que la tapa de atrás está un poco doblada pero aparte de eso y de que está algunas actividades usadas está en muy buen estado libro para colorear de Snoopy de la antigua marca Villach o como se diga soy muy malo pronunciando en este caso el cuento está en buen estado lo que tiene es que originalmente venía con una hoja de stickers como se puede ver y estos stickers se usaban para pegarlos en la hoja para saber de qué color tenías que colorear la página por ejemplo esta está sin colorear entonces el fondo tendrías que pintarlo amarillo las luces de colores y la casa roja la mitad de las hojas más o menos están sin colorear por lo que todavía se pueden hacer varias de estas actividades y al final me imagino que venía con otra hoja de stickers que tampoco la tiene pareja de pines originales de la película WALL-E originales de Disney vienen con su soporte de pin y obviamente son originales así que tienen el grabado atrás y son ideales para que los lleve una pareja están en impecable son realmente muy bonitos un par de aros plateados de Mickey Mouse con diseño de estrella son originales, brillan mucho y son muy bonitos como se pueden ver el único detallito importante que en realidad no es muy importante es que le falta el soporte que se pone detrás para fijarlo a la oreja pero pueden usar cualquiera de cualquier otro arco son realmente muy bonitos acá tenemos una cajita de pines originales de Disney Coca-Cola hay una colección gigante de estos pines los voy a sacar de la caja y que son como un poco amarillento el estilo que tienen pero tenemos de Peter Pan de Disneylandia de Pinocho y de Mickey los tengo pegados en este cartón para que nos revolteen tanto pero están todos en excelente estado con las chapitas detrás este es un prendedor antiguo de Mickey Mouse Club como de un plástico medio fragilongo que tiene la parte donde se encaja o sea la parte donde se agarra tiene un poco mal estado pero como algo decorativo está muy bonito chapita antigua de Garfield original en excelente estado de hecho incluye el logo de Paus se puede ver acá está con su parte para engancharse en excelente estado pack de dos vasos promocionales de Sabori de Tarzan del año 2001 están en buen estado en general quizás tienen un poquito de desgaste estos dos en el tema de la pintura pero aún así están en buen estado como se puede estar viendo pasas plásticas de Batman en muy buen estado como se pueden ver tienen buen tamaño y desconozco la marca dice Super Moog sé que es antigua pero no sé exactamente de qué año pero están en muy buen estado película en VHS de la película el día final o End of Days una película muy divertida no tan aclamada por la crítica pero protagonizada por Arnold Schwarzenegger bueno muy difícil pronunciarlo está en muy buen estado como se puede ver tajita azul con el logo de Blockbuster como se puede ver pero va funcionando bien con subtítulos totalmente en español VHS es la película de Disney Mulan hablada en español una gran película en muy buen estado tiene un par de piquetes en la caja que se puede ver pero aparte de eso bueno viene con un sticker de McDonald's no sé qué cupón habrá traído originalmente pero está en muy buen estado sin rayar sin nada funcionando y se ve bien gracias por quedarse a ver el vídeo los invito a suscribirse al canal de YouTube a estar atentos a las publicaciones que van a ver en Facebook con toda la mercancía que se mostró en el vídeo y a estar también atento a las novedades exclusivas que tendrá Instagram y precios exclusivos muchas gracias por todo nos estamos viendo